El operativo invernal ya se puso en marcha en la provincia de Chubut, Vialidad Nacional, con una cobertura de 2.100 kilómetros, como hacemos todos los años, y en esta ocasión, con la incorporación de otros puestos invernales, otros campamentos invernales en la Ruta 3, en la Ruta 25, en la Ruta 40, que nos va a permitir tener una mayor amplitud en cuanto a la cobertura, y además la incorporación de algunos equipos que se van sumando también para la cobertura del operativo invernal. Hemos incorporado dos camiones barrenieve más, que ya están distribuidos en el interior de la provincia, más máquinas motorniveladoras, camionetas, o sea, las unidades livianas 4x4 para poder movilizarse, y además camiones cargadores y palas cargadoras que nos van a servir para todo lo que tiene que ver con este plan integral de mantenimiento invernal que ya se puso en marcha. Tenemos 20 campamentos activos en esta oportunidad, que hacen la cobertura de todo lo que es Ruta 3, Ruta 26, la Ruta Nacional 260, la 259, la Ruta 40, y la Ruta 1S40, y la Ruta 25, por supuesto, así que es una cobertura muy amplia que nos permite tener entre 100 y 120 agentes que están afectados diariamente a todo lo que es esta cobertura. Esperamos un descenso de la temperatura, que será importante para este fin de semana, ya a partir del viernes, para la zona costera también, con alguna probabilidad de agua nieve entre Garayalde y Trelew. Esto seguramente se va a acrecentar en el tramo Garayalde-Salamanca-Ferraiz hacia Comodoro-Rivadavia, en la Ruta 25, en la zona de la meseta. Así que sí, estamos muy bien preparados para lo que será la operatividad de todos nuestros campamentos, de nuestros agentes, y el despliegue de todos los equipos para estas contingencias climáticas. Las recomendaciones para la gente que tenga que viajar y no pueda posponer ese traslado, ¿cómo tiene que salir a la Ruta? Siempre el vehículo en condiciones, estar atentos a la información, vehículo con los neumáticos en condiciones, llevar el tanque de combustible lleno en lo posible, ropa abrigada, comida calórica, siempre decimos lo que tiene que ver con las luces encendidas, que es ley para poder circular en una ruta nacional, y hacerlo respetando las velocidades máximas, teniendo en cuenta que la calzada ya comienza a perder la normalidad. Hablamos siempre de calzada húmeda, con la probabilidad de formación de hielo durante la mañana, así que son datos para tener en cuenta.